Música Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dimension desde Drakensan y no es 2016 Vale, bueno me he querido meter básicamente porque bueno pues hacía tiempo que no pasaba por aquí Y de hecho digo vamos a echarle un vistazo Aprovechando que estaba copiando algunas cosas Dios mío no me acuerdo ni de como se movía el personaje Vale, vamos a ver que es lo que tengo por aquí Activa ya tus recompensas favoritas ¿De qué va esto? Dice elige una recompensa de cada categoría y pulsa el botón de aceptar Suena bien Cada gasto de Andermantes aumenta tu progreso diario Bueno Ten en cuenta el cronómetro porque las recompensas cambian a medianoche O sea técnicamente yo selecciono aquí lo que me interesa Que la verdad que no me interesa nada Las gemas quizá Los Drakens todavía tengo los mismos Drakens que cuando empecé Creo No sé porque ahora ya no los veo en este menú Así que no sé cuántos Drakens tengo Ahora lo miraré Lucha maníaco me da igual Disfraz de esqueleto me da igual Disfraz de piel de camaleón lo tengo Pues dame los Drakens Y esfera de la suerte de colores Esfera de la suerte de jabalí berrugoso A ver esto da montura Montura Y estos son simplemente bailes de la victoria y estrés De esas que me dan igual Esfera de la suerte de los colores A ver este paquete para recibir un color aleatorio Oh wow Vale pues nada me voy a quedar con esto Este sería el tope creo O sea el número de Andermantes que tendría que gastar en un día ¿Vale? O sea que no lo voy a hacer en la puñetra vida Pero bueno seleccionamos esos tres Porque me parece bien ¿Qué más tenemos? Ofertas Andermantes Siguen igual de caros que antes ¿no? 24.019 euros Un euro menos parece No sé creo que está igual Tampoco ha habido mucha diferencia Gemas 50-55 Si soy 50 estreno tío Me falta esto todavía para terminar Soy lo peor pero lo sé Derrota 100 monstruos dignos Me parece bien Derrota enemigos dignos Vale me parece bien Gana competiciones Esto ya no me parece tan bien Pero bueno Vamos a darle Ahora nos metemos y hacemos un PvP De esos que se me dan tan sumamente bien Bono de conexión diaria Un día Dios dios todo lo que hay por ahí ¿no? ¿Qué tenemos? Evento Caza mayor Es hora de ir a cazar los mayores peligros de Dracania Derrota a líderes y jefes en todas las mazmorras Desde Dolorosa en adelante Me mola porque ahora les han puesto colores Parece Antes creo que no tenían colores Me gusta Antes tenían como el simbolito ese La insignia Y contarte entre los 50 mejores jugadores Para participar en el sorteo de recompensas exclusivas Creo que no voy a estar entre los 50 mejores Pero te lo agradezco No sé cuánto tiempo llevar de evento Abajo los precios Oh wow Qué cosa más novedosa Venga fuera Disponibles nuevas dificultades Si da igual Se nos ha completado las básicas Tierra del Norte Bueno estos serán todas ¿no? Atlantis Mirdos Lortac Vale todo esto sigue igual Oferta especial No te resistas Me voy a resistir amigo Lo sabes Atención héroe Bueno clasificaciones que me dan igual Que no estoy Y solicitud de grupo ¿Ya? ¿Dan pronto? No sé quién eres Pero no voy a jugar contigo Lo siento Si eres un suscriptor Soy un tipo muy majo ¿Vale? No te preocupes Lo que pasa es que no quiero jugar ahora mismo con nadie Dice Al padre Fidelis le gusta coleccionar Y llevar un registro de manuales de fabricación Cada uno de ellos permite crear más objetos O emplear un método de fabricación diferente Deberías preguntarle por ellos Vale Vamos a verlo Estoy viendo que tengo por aquí Bueno King's Hill sigue igual ¿no? No ha habido reformas en el barrio Sigue todo exactamente igual En principio Por aquí que estará el acceso este No sé si este tiene algo más Manto de poder ¡Uh! Tengo un manto de poder sin hacer Es verdad No lo completé ¿no? 30 pañados de la experiencia Es verdad no lo completé tío Pasé Pasé Porque es que Era horroroso Hacer este puñetero manto Y al final no lo hice Total la mejora tampoco me interesaba No sé Lo mismo si me hago una cuenta en Twitch Que la tengo Ahora que lo pienso A lo mejor hacemos directos Solamente consiguiendo el manto Puede ser muy divertido Entretenido cuanto menos De esas cosas que dices ¡Oh Dios mío! Voy a hacer algo interesante Matthew hizo bien enviándoos a verme He reunido unos cuantos manuales de fabricación Con el paso de tiempo Y estoy dispuesto a dárselos a cualquiera que sea digno Con el paso del tiempo Vale Deberíais comprobar si hay manuales nuevos de vez en cuando Que Agaton bendiga a vuestras artesanías Muchas gracias Le he dado a completar Y esto se ha quedado un poco pillado Está pillado ¿verdad? ¿Lo he roto? ¿Lo he roto amigos? Creo que lo he roto ¿eh? ¡Ah! Ahí ya está Vale bien Lag Eso siempre me gusta Despertar de los muertos Cripta del rey ¿Por qué me aparece esta Misión? Vence al héroe resucitado Crude Estos son misiones de cuando empecé ¿Tan mal me han visto? Tanto tiempo llevo sin jugar Como para que me manden otra vez A hacer las misiones del principio En las catacumbas Están enterrados nuestros hermanos Pero más abajo aún Está la cripta del rey Donde están nuestros reyes Y héroes más grandes Pronuncia por favor Me preocupa que esos guerreros Están poderosos Puedan alzarse también como no muertos Me temo lo peor Echad un vistazo y haced que descansen en paz Ok O sea En serio Me han mandado a Me han mandado a hacer esto No entiendo mucho la lógica Uy Aquí hay una señora calva Que no estaba antes ¿Verdad? Madre mía La monja ¿no? ¡Qué poderío! Tiene Tiene las mismas tetas Que la cabeza Literalmente O sea El mismo tamaño O sea Mide lo mismo El incensario este Que le tiene que estar tirando el cuello Que lo flipas Mide lo mismo Que el tamaño de las tetas Y de la cabeza Y lo de que sea calva Es lo que no No termino de entender ¿Será alguna nueva orden Que ha salido ahora? La orden de las No sé Rapanui Venga a ver No ha cambiado La dificultad de esta zona ¿No? A ver si ahora me voy a encontrar Aquí con bicharracos De nivel 50 Y estoy aquí No Level 14 O sea A luego primo Hombre Debería de practicar A lo mejor un poco con ellos Para que yo Acordarme de como van las habilidades ¿Vale? Porque hace como un huevo Que no juego Y últimamente Solamente juego así De juegos de rola Lineage Y lo hace todo automático Con lo que Ni tan mal Oh han cambiado El icono ese también Que bonito A ver Hasta nunca No me están tirando nada ¿Por qué no me tiran nada? Han cambiado Han cambiado Han cambiado la forma En la que se quedan ¿No? Uy Desaparecen Hasta luego Pero caen todos Eso es una de las cosas Que Que me hubiera gustado En su día Porque esto ya no sé Si era así Pero me da la sensación Como que caen ahora Todos igual Con el mismo No sé A lo mejor no Es aleatorio Pero Me da la sensación De que han hecho El modelo muy parecido ¿Sabéis? O sea Que el modelo del muerto Como tal Caen todos como muy parecidos Fuerza de combate Oh sí Explícamelo Que no sé de qué va Mira veis Todas las botas Están en la misma dirección El casco aquí No sé Creo que le resta un poco En ese sentido Mira veis Aparece ahora esto Aparece como un engranaje ¿Veis? Son dos engranajes Pequeñitos Antes aparecía como Una Era una bolsa ¿No? Lo que salía Que tiene más sentido Que no un Grinding de estos No me voy a entretener Ni siquiera En recoger las cosas Como comprenderéis Porque Si me mejora algo de aquí Tenemos un problema grave O sea Pero muy grave No sé realmente Por qué estoy haciendo esto Pero bueno Bueno Supongo que es por dar Un poco una vuelta Aunque lo que debería hacer Es subir el personaje Pero ya sabéis que Con calma Os agobiáis Eh No me ataquéis Que me pongo tonto Ya está Deberías incluso Quitarlas Oh Un diamante roto Gracias Al final he cogido el anillo Y no sé por qué El diamante Bueno que va Aunque son mejores Las nuevas gemas Se supone Evidentemente Bueno las nuevas Que ahora ya son las viejas Porque vamos Desde que llevo yo sin jugar Nuevas 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 Lo que se dice Nuevas Oh Oh Que difícil Esta pelea Madre mía ¿Y ahora qué? Bueno estaban cada uno En una esquina ¿No? Me imagino A ver Otro abajo Y el otro ¿Andará por aquí? Vale Aquí Aquí Y aquí Ya está Que no me estorbes Estoy gastando De estas Bueno del inventario Directamente ni hablamos ¿Vale? No me acuerdo Que es lo que tengo Vamos a quitarlas Que no me hacen falta Ahora mismo A nivel de menús Y todo eso Que he estado echándole Antes un ojillo No he visto Grandes diferencias O sea Si veo ahora aquí Lo del tema este Lo del monedero Que han puesto Como todo Más juntito Y veo un montonazo De cosas Que no tengo A ver Que no tengo Que sé lo que son ¿No? Pero que El cristal de la verdad Este es el que no sé Porque este Me dijisteis Que salía Hace tiempo Eh Que no está Resucitando por aquí Gente No resucites a nadie Hombre Que es de mal gusto Bueno es súper ridículo Pasa por aquí ¿No? Pero bueno Ya me entendéis Vamos a lo que vamos Así que tengo 3200 Draken Que es una mierda Realmente Los 35.000 puntos Esos de Debería haber hecho Antes el de abajo ¿Verdad? O el de arriba Vamos a matar Primero el de arriba A ver Por donde podéis Sigue faltándole Un toquecillo De color A esta gente O sea Vamos a ver Por aquí A ver que encontramos Oh wow Estás muerto Vale A pastar ¿Qué me decís? He utilizado Todas las magias Para que se sintieran Poderosos Como que realmente Me ha costado trabajo Vale Vamos por acá A ver Cualquiera que esté viendo Esto estará diciendo Joder tío Te ha sido la zona Más fácil Correcto Vale Pero no es por nada En especial O sea Es que Me ha tocado Una misión Y bueno Pues estoy aquí Vale No Bodylock Quítate por favor Tenía un teleport ¿Verdad? El colega este ¿Se podrá? Oh Dios mío Me voy acordando De como funciona el mago ¿Eh? Ay Parece una tontería Pero no sé Cuánto tiempo llevaré Sin entrar aquí Pero entre huevo Y huevo y medio Más o menos Hombre Ya que me estoy Dando un paseo Por aquí Me podrían tirar Algún Andermante O algo Estaría Bastante Rico Nudo A ver Vamos a por el último ¿Puedo ir en caballo? ¿Podría ir en caballo Aquí dentro? Sí, ¿verdad? En el Drakensal No había problemas Con lo de las monturas Y todo eso Vale Podemos ir Sigamos las flechas Me he acostumbrado A lo de las flechitas En el Dios Lo he empujado Con el caballo ¿Sabéis das cuenta? Qué cosa más cutre Dios mío Ay Pero es que creo Que ahora mismo Hacen todo mis Porque si no Me Descalva Descalva Descabalgarían Dios Qué puta palabra Creo que es la primera vez Que lo utilizo Vale Descabalgar Sí Pero Descabalgarían Nunca, tío O sea Hola Soy tu menstruación Ahora Ya está Fuera Y esta por aquí Habéis notado el símil, ¿no? Con lo del dolor Y todo eso Buenas, tío Soy sub Desde hace un mes y medio Más o menos Ya he tocado un poquito De Drakensan Atopicus Molas mucho Gracias, tío Sir Headless Me gusta el nombre La verdad que ha sido una cosa Que no ha sido nada en especial O sea Me he metido por aquí Únicamente por Vámonos Por echarle un ojo A ver cómo estaba esto por aquí Pues no sé Por si habían metido alguna expansión O algo mientras tanto Mientras que no he estado Hubiera estado Bastante bien Todo se ha dicho de paso Más que nada por Por encontrarme Más cosas nuevas, ¿no? Que de todas formas Me quedan cinco niveles Por subir O sea, podría tranquilamente Entretenerme Que creo que el nivel máximo Sigue siendo 55, ¿no? A ver Nivel 32 Tú no eres nivel máximo Te he visto rojo por el PvP Y pensaba que eras alguien Pero no Chaya Nivel 55 Pues sí No he leído lo que ha dicho Pero bueno Supongo que sería algo Súper interesante ¿Vale? Pero creo que la misión Ya está hecha Así que Ni tan mal Vale Vamos a Girar ya Me quedé por aquí Me quedé haciendo No sé qué Unos escorpiones Había muchos escorpiones Por todas partes Ya como todo muy del desierto ¡Oh! ¡Oh! Vale Dios Vuelo Y era el caballo Madre mía Vale Por aquí había un teleport O algo O algo Estoy por vender Toda la mierda Que tengo encima No es por nada A ver Fundir ¿Qué podemos fundir? Uy Estas las tengo para Para guardar objetitos Y este creo que lo tenía Por si me tocaba un bastón En condiciones ¿Verdad? Ay mía Me cuesta ahora mismo Entender hasta los valores O sea A long time ago In a galaxy far far away Esto es a dos manos Nada Daños aumentados Muy poco Este nada Tengo un bocadillo De albóndigas Porque sí Porque es muy fino Un bocadillo de albóndigas Etcéntro Nada Esto era un poco mierder ¿No? No lo sé A ver Espérate Vamos a hacer Una prueba De esas De esas que me gustan Hacer a mí Ah no Pero si no me puedo Poner todavía el otro Tengo por aquí Una caja y todo Sin abrir Tío Oh Adiós Ya está Yermo del muñeco De Eredur No sé tío Los ojos de la muñeca De Arana Yo tengo aquí Cachos de pedazos De trozos De todo Pero no No es interesante Y gemas Tío Tengo gemas Porque un montonazo De gemas De estas Por ahí sueltas ¿Esto qué es? Esto era lo del veneno ¿No? El elixir de vacunación Ah no No tío Pues pensaba que era un No el elixir ¿Qué es esto tío? Esto Restar un 65% De tus puntos de vida Y 50% De valor de resistencia Al veneno Esto es nuevo O no A lo mejor no es nuevo Pero para mí es nuevo No tengo ni idea De qué es A ver 577 puntos de vida El otro son 573 Estaría bien 642 de valor de armadura Estaría bien Dos enganches Estaría bien Y un punto solamente De diferencia de daño Estaría bien Daños aumentados En un 2,74 Ya no está tan bien Valor de impacto crítico Aumentado en un 25 Con el otro un 5 Ya no está tan bien Me cago en Wow Que han cambiado este menú Espérate Han puesto Han puesto colores ¿Qué rango tengo yo aquí? ¿Héroe? 1800 puntos de logro Yo no lo he conseguido Tanto en mi vida A ver ¿Qué tenemos por aquí? 1,06 de ataques 1800 Y daños críticos Que son los que me interesan 167 Realmente Teniendo un valor De impacto crítico De 14 No es que me vaya a suponer No sé si me explico Y con esto Bajo todavía más O sea que Porque le tengo puesto Algo especial a esto No verdad Solamente 2 gemas de armadura Y una experiencia Tampoco Nothing less Nothing more No hay Tampoco Nada interesante Tampoco No sé ¿Qué tengo aquí? ¿Qué es esto? Chapa de fontanero No hace falta Que guardes este objeto Después de que termine El acontecimiento Pues véndelo tío O sea ¿Para qué? Véndelo Oh, dragons ¿Y esto? Núcleos ardientes Ah, vale Esto son Vale, sí Esto sí hay que guardarlo No me acuerdo Para qué servían Pero había que guardarlo Era importante Tenía un objetivo La vida Y tengo aquí esto El monstrorum Para cuando caiga Fragmento de pasaje infernal Sé que Todo ese tipo de cosas Las utilizaba para algo Los fragmentos de materia Todavía tengo fragmentos de materia Y no sé si siguen utilizándose Y monedas de hueso Hostia ¿Y esto? ¿Se puede tirar ya? El disco de piedra Esto me parece fatal Que no se pueda destruir O sea, fatal ¿Tengo la arpía? ¿Me acompaña la arpía? ¿No, verdad? Pues póntela, tío Daños críticos más 10 Ay Vamos a ver el mundo Las potas estas No las he conseguido, ¿no? Tenía la de los intocables Del evento Pero no Ok Vamos a verlo ¿Qué tenemos? Espérate que estos ya No se mueren tan fácil, ¿eh? Oh, un élite Ándale Se han cambiado también La barrita, ¿no? No sé por qué tengo la pirobola A ver Organicémonos Importante S Bien Me acuerdo de las teclas Esto es bueno Vale Yo utilizaba Ah, vale Coño Que está esto tapado Y falta la descarga Yo utilizaba esto La descarga eléctrica En lugar de la pirobola La pirobola Creo que fue porque hicimos Algo de PvP O algo de eso O sea, ya no me acuerdo Pero Utilizaba eso Vale Me parece bien Suenan como un cerdo, ¿verdad? Vale Y tenía dos Es verdad Vale Podría utilizar dos De esas Dios Not today, amigo Vámonos Vamos a jugar Con su mente Uh Espérate, espérate Amigo, que me muero Es demasiado pronto Para morirme ya No sé Llevo como 15 minutos De vídeo Y ya me voy a morir En cuanto me he metido En una zona un poco más complicada Muérete o algo No sé Si te apetece Tampoco No quiero utilizar la Uh Me ha dado una matista Vale, gracias No quiero utilizar La singularidad esa aquí Así tan pronto Que a lo mejor debería, ¿eh? No lo voy a descartar Hola, ¿qué tal? Soy un visitante De tu canal Altail Muchas gracias, tío O tía No lo sé Altail Es como Como el Personaje de Del Assassin's Creed, ¿no? Se da ahí un rollete Estos aparecen en verde Así que creo que me están dando Entre 0 y menos 1 De experiencia A ver Dejar de darme golpes Gracias Ahí vamos Así que Ahora Yo creo que vamos a ir pensando En cambiar un poquito De zona Dios Hasta luego, primo Vale 37 de 100 Seguimos para récord Oh Si tenía un guardián Es verdad Es verdad Si tenía un guardián Ja Vale Ya me disculpáis Por el ligero retraso ¿Vale? Pero De verdad que hace mucho tiempo Que no juego Ay Me encanta, macho O sea A veces Yo qué sé Yo veo estas cosas Y a mí me hacen gracia, ¿no? Pero Entiendo que alguien A lo mejor Que sea súper picado Del juego Dirá Pero utiliza el guardián Y yo estoy aquí En plan De Venga, voy a dar vueltas Por los loles Venga Tú por ahí Aquel simplemente ponía Ponía escudo ¿Verdad? Si mal no recuerdo Dale, dale, dale Ahí Dale ahí al Saitagan Ya está 4 de 5 Esto Está casi hecho, ¿eh? Amigos Está casi hecho Desde el principio Desde el principio Me pareció Que la zona esta Era como muy vasta ¿No? En cuanto a la cantidad De De serpientes Y el respawn Que espero que lo hayan Modificado un poco Porque si no Me voy a volver a encontrar En dos segundos Con un montonazo De De bichas de estas Ahora no he utilizado El guardián Porque no he querido ¿Vale? O sea Lo sé No lo he utilizado No os preocupéis ¿Haces evento? No, no estoy haciendo Nada en especial Estoy Estoy grabando No Nada en especial Sé que por ahí Hay un portal ¿Vale? Podríamos ir por el portal Pero me apetece ver esto Salas de la perdición Que me dijisteis en su día Que esto estaba muy bien Y tal No sé qué Creo que subimos hasta la tercera O algo así No me acuerdo Pero Pues eso Que llegaba un momento En el que yo decía Vale, está muy bien Sí Me están matando Habéis superado Una tarea Que solo los Mejores Guerreros Pueden cumplir Joder, tío Muy cansado Esto de leer en Parcel, eh Pero el reto siguiente Está por llegar Vale, bien Perfecto Tani es el terror Del cuarto piso Hostia, pues sí Que llegamos hasta el tercero Te rétalo para que crezca Vuestra reputación No te preocupes, tío Mi reputación es legendaria Vamos a ver tú eso He recibido 51 Andermantes Vale, pero esto Es para hacerlo más con gente ¿No? Vámonos Vámonos al desierto Vamos a mirar el mapa Un poco Que nos ubiquemos Había un mapa del mundo Ahora que lo W, ¿no? ¿No? Con la E ¿No? Con la Q ¿No? Que lo voy a acabar dando Ahí arriba Y ya está Me ha quedado tan ancho ¿Dónde estaba el mapa? Mapa Con la M No, pero este mapa no Yo quiero el super mapa Este es el minimapa Había un mapa del mundo Ya no hay mapa del mundo ¿No puedes consultar el mapa? No me creo que no sepa consultar el mapa Desde Donde a mí me da la gana La T en la tienda Evidentemente R Y ahora tiro una ulti ¿Sabes? Digo, vale, venga Misclick ¡Uy! Espérate, eso sí ha sido misclick Vale Y sí Venga, a ver ¿Y esto por aquí? ¡Eh! Que no me des, primo Ya está Solucionado Poneos en fila Que es muy de gustar eso Ahí Perfecto No sé Quizá en algún momento Consiga llegar al level 55 ¿Os imagináis? Sería todo un Un apogeo De placer ¿Qué es esto? ¿Por qué? Cámara cerrada ¿Por qué? Este es el mapa Que quería ver Pero esto Se tenía que poder hacer Desde alguna tecla ¿No? Y conozco estas cuatro zonas Se supone Irá allá El oasis La cima de la perdición El primer piso Que es donde hemos estado antes Y el templo de la agonía ¿Pero y para ir a estos sitios? No hay diferenciación O sea, todas son 50-55 No sé Vamos al oasis A ver 67 de plata ¿Cuánto tengo? Sí Me da Puedo ir No hay problema Vale, pero desde aquí no hay salidas A ningún otro sitio No No me interesa La cámara cerrada, tío ¿Por qué está cerrada todavía La cámara esa? Necesitaría algún Terminar algo Vamos al templo El templo de la agonía Era donde estaban Todos los escorpiones ¿Verdad? Creo que terminé Esa zona Más o menos El templo estaba Allí en el centro Sí Que había algo Que te Te envenenaba O algo así Creo que el vómito De los escarabajos No era No era muy saludable Creo que era Con gluten O algo Y no No sentaba bien Me quiere sonar Algo de eso Así que por si acaso Vale, toda la cena Ahí hecha Bien Ahora se recogen Los fragmentos Entre mundos También Por lo que estoy viendo No sé si ya se recogían Porque si hicieron Una actualización Ya no me acuerdo Si se recogían Automáticamente Cuando dejé esto No vamos a probar El vómito Ahí va Siempre me han recordado Los escarabajos estos A la de Starship Troopers No sé cuántas veces Lo habré dicho Pero es verdad O sea Me recuerda a eso 250 de sabiduría Bien Oh Un cofre Me han tirado Ganzúa Vale Ganzúa siempre gusta Ah, basta Bueno Parece que los dedos Van recuperando Su sitio O no Vale O sea También puede ser Que no Pero más o menos Yo me he sentido Bastante Dios Ya te digo Que si eso picaba Tenía yo un mal recuerdo De eso por algo Oh Que gran teleport Pasarlo ahí A los anales De las cosas bien hechas Vale Y ya está Pues ya estaría Estoy haciendo todo esto Sin esencias Las he quitado antes Me has podido volver a poner ¿Verdad? No sé ¿Por qué yo he pegado Más fuerte y tal? Tenía 560 de sobra Todo esto lo que pasa Que me suena todavía demasiado O sea Me suena Quiero decir que Que sigue estando Toda esta zona La sigo conociendo A ver si vemos algo nuevo Lo que pasa es que Para ver algo nuevo Me imagino que hay que jugar Un poco más de lo que juego yo Pero quítate Ay Me ha hecho caso ¿Se ha pitado cuenta? Se ha venido el personaje Ahí corriendo Venga Esencia de batalla Y esto antes Tenía veneno No sé si seguirá teniéndolo Creo que no ¿Verdad? Que ya esto ya lo Hice alguna misión Lo limpie O alguna historia de esas Oh Arañitas Que puto asco Me dan Vale Vale Tenía que haber tirado Un poquito más Hacia delante Pero bueno Con este haríamos Cinco ¿Verdad? Apañado Cinco de cinco Y nos llevamos Un reto diario Las espadas de Aladín ¿Qué les pasa? Bueno Si os ponéis así Me voy para atrás Tampoco Sabéis Oh ¿Qué es esto? Registros antiguos Ocho de veinte Tengo una misión aquí No lo sabía Tengo una misión aquí No lo sabía A ver Fabrica objetos En el banco de trabajo Derrota a este enemigo Jefe en cualquier dificultad Valor Hijo del dragón No sé Por si acaso Los hago luego Pero no creo Venga A ver Una vez que he conseguido La sabiduría antigua Ya el resto Me da un poco igual A ver Que sí Que te puedes sacar cosas Y tal Pero Me da un poco igual Cojamos Nueve veinte Oh ¿Se puede bajar ahí? No puedo ir a ver Esa tumba ¿Por qué? Saís Voladores Curioso Bueno Parece que me voy acordando Un poco De que iba esto Aquí hay un pequeño hombre Vale Este es el pequeño hombre De los 20 registros Vale Vamos a ver si la completamos Yo que sé Esto será base de dar vueltas ¿No? O hay que salir Y volver a entrar Habrá respawn Me imagino ¿No? Sí me lo he dejado No he cogido el objeto ese No me No me ha venido apeteciendo 10 de 20 Nos queda la mitad Eso es En parte lo que A ver Entiendo que pierde Que pierde su encanto ¿No? En cierto modo Pero Pero sí que es cierto Que una de las cosas Que me está gustando El lineage Este móvil Que Que tú en un momento dado Me da la sensación Como que me ha devuelto algo ¿No? ¿Qué pasa? ¿Está un poco bugaete? ¿O qué? ¿Por qué no se ha muerto Con todo lo que le he tirado antes? Bueno El caso es que Que en un momento dado Tú coges Y para hacer las misiones Y todo eso Le das a un botón Y le dices Ir Y el personaje va automáticamente Y luego después le dices Captura Y coge Y te mata 20 monstruos ¿Sabes? Pero lo va haciendo él todo Mientras que Tú pues con la otra mano Pues te puedes masajear Literalmente ¿Vale? O sea Puedes hacer lo que quieras Porque no tienes que estar pendiente Luego después hay zonas En las que sí ¿No? O sea Como todo Hay cosas que no Y cosas que sí Que hay que estar un poquito más pendientes Estos saifes Que son diferentes de estos ¿Verdad? Estos es como que son mágicos O algo así Llevamos 11 Nos faltan un huevo Y entonces pues Tiene Tiene su encanto ¿No? En ese sentido Porque ahora mismo Por ejemplo Cosas como estas Pues dices Vale venga Tira a buscar Porque total Ya que la misión Es una misión simplemente De mata-mata Pues por lo menos No la tengo que hacer yo ¿Sabes? Te dan esa opción Ay ya que me muero Ahí Te dan esa opción Pero Pero en otros Es como que O sea Ahora mismo aquí Por ejemplo Pues Te toca por narices Tener que estar Recorriéndote todo Haciendo esto Que es quizá el encanto Que tenga el juego A ver que yo no digo Que no ¿Vale? Pero digo que lo otro Es una buena Una buena alternativa Para gente que No tiene mucho tiempo Etcétera Que a lo mejor Para una persona Que coge y que juega Pues dices Coño Es una putada Pero es que realmente El que juega Al final lo que va a hacer Va a ser subir más No quiero morirme Por favor Recargame un poco Lo podría haber tirado Lo primero de todo Ya la tendría Recargada Ya está A bastar Perfecto Y cojamos eso Entonces Bueno pues La verdad que eso Me ha gustado bastante Me tengo que concentrar Ahí un poquito No mucho Pero sí lo suficiente ¿Por aquí he venido antes? No ¿Verdad? ¿Me he dejado esto? A lo mejor he venido Y me lo he dejado Que también puede ser ¿Vale? A ver Pues no se regeneran Parece ser Hay que hacer limpieza De mapa completo ¿O sí? Pues si se Si se regeneraran Sería un triunfazo La verdad Madre mía He tirado todo ¿Verdad? Me he puesto ahí como un loco A darle a las teclas 15 de 20 Venga Me faltan 5 Ya queda menos Uf Madre mía Se me carga la espalda Tío De estar aquí Eh Aquí Pues no me interesa No sé Detallitos de esos Que gustan La verdad No sé en qué juego fue También No, no se regeneran O sea Ha sido casualidad De que me he dejado Esa punta de ahí Sin hacer o algo Creo No lo sé Siempre podemos hacer una cosa Que es salir Matamos un poquito A todo lo que hay por aquí En el De los escarabajos Y los escorpiones Y volvemos a entrar ¿Hay escorpiones? No hay escorpiones No se regeneran Parece ser O sea Porque si no tendrían que estar Todos los escorpiones Que había antes en la entrada Deberían de estar Y no estaban Espérate que a lo mejor Me estoy metiendo en un jardín Yo solo A lo mejor A lo mejor A lo mejor A lo mejor Limpia un poco Ahí Ahí te he visto Ponemos un poquito por aquí No quita mucho La habilidad esa Para que no nos vamos a engañar ¿Podríamos utilizar Uno de estos? Venga Ahí está Pelea por mí Algo de agro Se llevará ¿No? Vale Ya está Creo que con esto Hemos limpiado bastante Uy Pega Pega como saltitos De vez en cuando Ojito Fuera Este me ha tomado cariño ¿Os habéis dado cuenta? Hay bolas de vida de sobra O sea Me he dejado dar La mía ¿Se quiere morir? Hoy no es el día ¿O qué? Uf Vale Ya está Por fin es esto Que estaban Más muertos Que muertini Y ya Vale Ahí va eso Y listo Ay Qué bonito Esto de volver Al Drakensan Qué bonito Me da tiempo Sin jugar A uno de estos O sea Por lo menos Sin toquetear yo Porque Ya os digo Al Lineage Si estoy jugando No mucho Creo que soy level 30 O algo así Que conseguir un level 30 En un juego En el que Funciona automáticamente Pues no es que sea un logro A ver si me entendéis No Vale Nos hemos quitado al boss Ni tan mal Pero no me ha salido El plan Como yo quería No ha sido exactamente así Pero Me sirve Ah Para estar Pues Ya vendría Estando Creo que ya De aquí Me puedo ir Lo que pasa Que no sé Si hay portal Creo que voy a Coger el portal Y voy a darle Otra vez A venir aquí ¿Sabéis cómo sigo? Venga a ver Ya estaría Con eso Hasta luego Adiós Luego os veo No hay regeneración De mobs En este En este espacio Joder Que me quedo ahí enganchado Estamos Aquí ¿no? Templo de la agonía Tengo que salir Y volver a entrar Que cabrones Me hacen pagar dos Es lógico ¿no? Pero bueno Me hacen pagar dos No pasa nada Porque voy a caer En un portal Entonces Cogemos de nuevo el portal Pero Cabrones Me hacen gastar ahí Oye esto Si yo le doy Me deja entrar ¿Qué necesito? Piedra restaurada Esto se comprará ¿no? Me imagino O algo Oh Esto es Esto es lo del boss final ¿no? ¿Quiere sonarme que sí? Que eso era lo del boss final Ay mía 70 monedacas Tío Está caro el viaje ¿eh? ¿No has oído hablar de Uber? Cobran menos Venga a ver A la Ojo que estaba ahí Comiendo ya Demasiado A ver Por aquí Muéranse Muéranse Uh 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 Espérate que ese Ese hace pupita ¿eh? ¿Por qué no lo tira? Ahora Ya está Ala Apañado Me he dejado aquí Estas esencias Easy 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 Ok No 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 Oh ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado amigo? Pues nada Tengo que hacer una puñetera colección de objetos Para que pueda cambiarme el equipamiento Oh Ya está Y ya está Creo que voy a ir directo Adentro Puesto que es lo que me interesa Uy madre mía Esto si hay Un poco directo ¿no? Esa animación No sé A lo mejor hay que pulirla un poco Amigos Ya está ¿Hemos limpiado todo? Maravilloso Esto ha sido rápido Me falta como una barrita todavía Pero bueno A ver si conseguimos los cinco que nos faltan A ver si tuvimos suerte No registros Here Un registro Cuatro nos faltan Venga Venga que lo logramos Aquí había un cofre ¿verdad? ¿Seguirá habiendo un cofre? No hay un cofre ahora Vale pues nada Está este cofre Pero ese cofre no A ver si me entendéis ¿Cuántas ganzúas tengo? Espérate Por curiosidad Creo que me tenían que quedar como Treinta Uy Tengo ciento veinticinco Podría abrir el cofre Esto es bien Esto es bien Esto es bien Esto es bien Venga ya O sea El que me dijo que daba Un cien por cien De rate De lo del tema De lo de la montura Miente Uy Está roto Pero roto Roto ¿no? Más veintiocho de daños Uy va chavales Este está muy Muy fino ¿no? Aumento del Veintiuno De los puntos de vida Aumento del Diecis Uh Uh A ver Probémonoslo Paso al dieciséis Y ciento ochenta y siete Y de daños Bajo un poquito de daños Parece ser ¿no? Es que el otro Tiene más ochenta En daños Y esto tiene Más veintiocho Claro Ahí perdemos eh Ahí perdemos amigos A ver ¿Cuál es el que me he quitado? No Sería por este ¿no? Más veinticuatro Más veinticuatro Serían cuarenta y ocho Igualmente Y estos son Más treinta Más treinta y uno Más dieciocho Uf Es que vaya ni yaco Tengo ahí ¿Qué tenemos aquí? Daños más dieciocho El otro daño Más veintisiete Daños aumentados En un dos con cincuenta y nueve El otro daño Es aumentados En un cinco con noventa y siete Que no es tan mal Vamos a ver Que no es tan mal Estos objetos Pero Me sigo quedando Con lo que tengo ¿Qué le pasa a este rubí? ¿Qué le pasa? Está Está roto Roto del todo Bueno Pues no ha habido tigre Ala La mierda No ha habido tigre Mierda tío O sea Creo que es el tercer cofre De estos Que abro Creo que el video este Se debería llamar Abro un cofre Y pasa esto Solamente para Para ir al clipbait Del bueno Darme registros Ahí está Eso es Coge un Un anillo de mierda Uy Roto el suelo O sea Se ha generado Ahí de pronto Dos Venga Esto está hecho Dejad de tirarme Vuestro venenito De mierda Nunca he entendido Por qué el veneno Suena tan parecido Al Al Fuego Realmente O sea Ya está Apañado Pues me podían haber tirado Algún objetito No sé Como idea Es como que Cuando da la iluminación Se ve más ¿Veis? El efecto del suelo Estaría bien Que se notaran un poco más Los efectos De la luz A ver Que aquí Está bastante más logrado Que en otras zonas ¿Vale? O sea Realmente se ve una iluminación Etcétera Y estoy seguro Que están súper contentos De ello Pero Falta un poco ¿Sabéis? Sobre todo Para este tipo De zonas Que No sé Se queda como muy plano Por la Por la iluminación Me he equivocado De tecla Os habéis dado cuenta ¿Verdad? No era eso Lo que quería lanzar Quería lanzar Esto Ahora que se me ha acabado El Ningún problema Muérete Anda Dame un registro O algo Yo que sé Alguna cosa Lo que tú veas No me ha dado nada Las arañas No pueden llevar registros ¿O qué? Uf Se me carga la espalda Tío A ver Dale por ahí Y un solo registro Tío No sé Empiezo a pensar mal ¿Eh? Vete visto Vete visto Tío Un registro De verdad Que me voy a terminar esto Mola la animación De las espaditas Es muy como Como si se estuvieran Frotando ¿No? Y de pronto Soltaran la Está chulo Me lo tanqueo ¿Eh? Tengo que ahora Pega más Es más rápido Y más peligroso Time Uy Una caja Llega saltito De vez en cuando Pues Ya vendría estando ¿Eh? Vamos a Una caja Vamos a intentar Vamos a intentar Venirnos por este lado Por si acaso Me he dejado algo aquí Que es posible Porque he entrado por el otro ¿Veis? Algo queda Pero Pero no creo que me vayan a caer Dos registros ahora Sería Sería mucha suerte Porque tal y como va El drop Pues ya sabemos Otro paseíto Habría que dar Pues se va a quedar aquí Lo dejamos aquí Chicos Eh Yo que sé Si os ha molado y tal Me quedan todavía cosas Por hacer aquí en Dragon's Sand Así que es cierto Lo que pasa que Bueno pues ya sabéis que He tenido mi rachita Que no me apetecía Absolutamente nada Tocar Dragon's Sand Pero también porque estaba Bastante intoxicado ya Así que No sé A lo mejor miramos algo Por lo menos un Un poquillo No lo sé Ya veremos Estoy ahora con los indies Así que Lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao